Tengo una pequeña imprenta. Yo, una constructora. Y yo, una empresa de informática. Y quiero contratar y venderla al Estado. ¡Ajá! ¡Fácil! Consulta al OCE. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? El OCE. El organismo supervisor de las contrataciones del Estado. OCE. ¡Ah, ya! ¡El OCE! ¡Ajá! ¡El OCE! ¡Listo! ¡El OCE! ¿Y qué hacemos en el OCE? En el OCE, te inscribes en el Registro Nacional de Proveedores o RNP. Toda persona natural o jurídica debe estar registrada en el RNP para venderle al Estado. Soy proveedor. ¿Ahora qué hago? ¿Qué necesita el Estado? ¿Viene? ¿Servicios? ¿Construcción? ¿Y obras? Busca en la web del OCE. El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado se hace. Que permite encontrar oportunidades de negocio y los catálogos electrónicos de convenio marco para contratar con el Estado en un clic. Aquí encontrarás todos los requerimientos de bienes, servicios y obras solicitados por todas las instituciones del Estado y que son supervisados por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Contraté con el Estado. ¡Gané la licitación! Hice mi primer contrato con el Estado. El OCE te ayuda para contratar con el Estado. Infórmate en www.oce.gov.pe O en cualquiera de las oficinas desconcentradas a nivel nacional. El OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Contrataciones públicas transparentes. Perú, progreso para todos.